Hoy nos acompaña en Tratos y Retratos desde Madrid, Jorge Volpi. Qué alegría Silvia, muchas gracias. Jorge Volpi ha ganado el premio Alfaguara con su primera novela En busca de Clinsor y a partir de esa novela ha pasado algunos años en los que él ya ha escrito más de 15 novelas y ensayos. Lo entrevisté desde su primera novela y hoy vamos a hablar de la más reciente que se ha publicado y su título es Partes de Guerra. Jorge Volpi, te conozco desde hace tanto tiempo y qué bueno que ahora coincidimos en Madrid. En tu libro Partes de Guerra, encaja todo esto que me estás diciendo dentro de tu literatura y esta novela. Bueno, en algún sentido sí. Esta novela pasa toda en México. Es la historia de un acto de violencia extremo cometido entre un grupo de adolescentes y niños en la frontera entre Chiapas y Guatemala, en donde un grupo de adolescentes y niños asesinan a una de sus compañeras de manera brutal. Y luego cómo un grupo de neurocientíficos de la Ciudad de México intenta estudiar a estos niños para tratar de encontrar los orígenes de la violencia. Pero aunque este sea un microcosmos que parecería muy local de este pequeño pueblo en la frontera, Frontera Corsal se llama precisamente, aunque sea en México, en realidad esta búsqueda de los neurocientíficos enlaza con todo lo que hemos estado hablando ahora, porque ellos lo que intentan es comprender los orígenes de la violencia. Y eso se aplica entonces ya no solamente a Chiapas o a México, sino que están tratando de analizar la naturaleza humana y tratando de entender qué condiciones provocan situaciones de violencia extrema. Entonces, metafóricamente, pues sí, de alguna manera eso que está pasando entre estos niños también lo podríamos extrapolar a la enorme situación de violencia que vivimos en México o a una situación que parecería tan lejana, pero que en realidad no lo es tanto, como la guerra de Ucrania que estamos viviendo aquí en Europa. Bueno, esa es otra de las grandes preguntas que me hago en la novela y que los personajes se la hacen todo el tiempo. Yo quería hacer una historia en donde la mayor parte de los protagonistas, sobre todo todos estos niños que se vuelven violentos, han sido también víctimas de violencia, todos ellos de otras maneras distintas. Entonces, ¿cómo es que quienes son víctimas luego pueden convertirse en verdugos? ¿Cómo quien ha padecido terribles violencias luego la repite, la replica de otras maneras distintas? ¿Y cómo en el fondo podemos ser parte de esa doble condición de víctima y victimario todo el tiempo? Y esas son las olas de violencia que probablemente son las que tenemos que frenar. La moral, pero también las estrategias simplemente de cooperación entre los seres humanos nos dicen que a la violencia muchas veces hay que responder ciertamente con violencia, pero tiene que ser una violencia limitada, racional, proporcional y además que aspire también finalmente al perdón y al olvido. Si esas dos condiciones no se agregan, entonces la violencia solo se multiplica una y otra vez. Frente a una agresión, por ejemplo, como la de Putin, por supuesto que tiene que haber una respuesta violenta por parte también de Ucrania, pero en algún punto tendríamos que imaginar que es posible que esas violencias enfrentadas terminen para tratar de llegar a cualquier tipo de acuerdo como ha ocurrido en cualquier conflicto en la historia, sino pues solamente la violencia crece y crece y crece más. ¿Cómo se puede ver a la violencia? ¿Como maldad o por ignorancia? Bueno, ahí también ese es otro de esos temas constantes en la discusión sobre de dónde viene la violencia. Hay quien, como en casi todas las discusiones de neurocientíficos, dice que es el lado de la naturaleza, el lado de nature y otros quienes es el lado de la educación, el lado de nurture. ¿De dónde viene la violencia? ¿Es algo que tenemos dentro? ¿Es algo que se aprende? Y si es algo que se aprende, entonces también puede ser que haya un tipo de educación que haga que aprendamos lo contrario, que aprendamos más bien estrategias pacíficas de cooperación en vez de estrategias de violencia. Pues probablemente sí. Sí. Probablemente ahí es donde las posibilidades de frenar la violencia sí existen. O sea, la violencia, por lo visto, es una tendencia bastante natural en nosotros que si se rompen los equilibrios que la frenan, sobre todo si no tenemos un estado de derecho que frene la violencia, que es lo que ha pasado en México a lo largo de los últimos años, entonces la violencia crece y se exacerba. Y si además no tenemos un sistema educativo que intente frenar esa violencia, todavía se vuelve más fácil que arrecie y que lleguemos a los niveles de violencia que tenemos en estos momentos en México. 250.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos desde el 2006 que inicia la guerra contra el narco. Entonces, ¿en eso por qué? Pues yo creo que sí tienes razón. Hay toda una parte de ignorancia, es decir, de falta de educación para la paz. Y también, desde luego, la falta de condiciones elementales de las que hemos creado los humanos desde que nos organizamos socialmente para tratar de frenar la violencia. Fundamentalmente, el estado de derecho que garantice debido proceso, que garantice verdad judicial, que garantice reparación a las víctimas, que garantice la no repetición de los mismos delitos, que garantice el fin de la impunidad. Pero si nada de eso existe, como es el caso en nuestro país, y además no hay una educación que esté promoviendo justamente valores respecto más a la cooperación que a la traición y a la violencia, y en donde estamos, como en este caso, con niños que están expuestos a todo tipo de violencias todo el tiempo, violencia intrafamiliar, violencia de género, la violencia que ven a su alrededor del crimen organizado, contra los migrantes, del estado, más la que ellos están consumiendo todo el tiempo en la televisión, en las redes sociales, en los juegos de video, pues entonces todas las condiciones están dadas para que haya más violencia. Sí, a los niños les regalan violencia. Sí, todo el tiempo les enseñamos a ser violentos también. Es alguna educación que viene de muy atrás, de nuestra parte más violenta, de glorificar a los guerreros, de glorificar la patria y las luchas del pasado, más toda la violencia que consumimos en ficciones de todo tipo. Eso es lo que seguimos enseñándole finalmente a los niños. O sea que la ignorancia sale de la casa. Bueno, parte desde luego de la familia y parte también de la educación que luego se tiene formalmente en la escuela, pública o privada. Sí, esos son ámbitos en donde debería justamente combatirse las tendencias naturalmente violentas, pero las escuelas, como lo sabemos, son otros lugares donde lo que se enseña es la violencia. El bullying, que ahora llamamos el acoso escolar, pues es una de las constantes que más se repiten en todos los sistemas educativos del mundo y en México también fundamentalmente. Ahí es donde los niños aprenden a ser violentos, donde niños se convierten muy rápidamente en víctimas, donde hay otros que los están acosando constantemente. En niños y niñas, esto además pasa, desde luego, también una violencia machista permanente, pero también hay violencia entre las propias niñas entre sí. Entonces todo eso, o sea, lo terrible es que la escuela, que debería ser un caldo de cultivo, más bien para evitar la ignorancia, pero sobre todo las tendencias hacia la destrucción, en realidad las escuelas también terminan convirtiéndose en donde los niños aprenden cómo ser violentos. En la cultura judeocristiana se cree que existe la maldad, que existe la ignorancia. Algunos dicen que esto termina con el ojo por ojo y aceptar que no existe la maldad y sí la ignorancia de espacio al arrepentimiento y la rehabilitación. Sí, tienes razón, Silvia. Vivimos en esta civilización judeocristiana que asume que el mal es una presencia constante entre nosotros y que ha estado acompañándonos desde la expulsión del paraíso. Y una cierta cultura también maniquea de imaginar que hay una división exacta entre el mal y el bien. La realidad de los humanos yo creo que es un poco distinta. No somos ni los buenos salvajes de Rousseau, ni somos tampoco solo el lobo del hombre, como decía Hobbes. Creo que más bien estamos en una situación un tanto intermedia. Por un lado, la evolución en efecto nos ha hecho desarrollar tendencias agresivas y violentas porque la lucha por la supervivencia es una realidad de la evolución. Se busca la supervivencia del más apto y hay una competencia por los recursos que son limitados. Pero por el otro lado, los seres humanos y desde antes también nuestros ancestros primates habían desarrollado ya también estrategias de cooperación que resultan mucho más beneficiosas tanto para el individuo como para la especie. Entonces, en ese sentido, pues somos al mismo tiempo las dos cosas, seres agresivos y violentos pero también somos la especie animal que mejor coopera entre sí misma. Y lo que sucede en ocasiones es que a veces las condiciones o internas o externas de ciertos individuos o de ciertas comunidades, por razones muy distintas, factores diversos, se rompe esa especie de equilibrio y uno puede irse solamente por el lado de la violencia. Y es cuando se desata de las peores maneras y es cuando creemos que estamos atisbando u observando el mal directamente, que es esa parte que sigue siendo nuestra, también humana, desenfrenada, que a veces nos hace cometer las peores atrocidades. ¿A qué comunidad pertenece el actual presidente de Rusia? Bueno, yo creo que ahí estamos, por ejemplo, entre una pregunta interesante de saber si se trata realmente de un psicópata, es decir, de alguien que podríamos dictaminar neurológicamente como psicópata y que por lo tanto no tendría ninguna empatía si podemos pensar que solamente es un narcisista que está buscando atención todo el tiempo, eso de la parte interna o si las condiciones también de la propia cultura rusa que siempre ha estado imbuida de un cierto autoritarismo y de un cierto imperialismo que no ha cesado desde los tiempos más antiguos y que en realidad no ha habido una democracia auténtica en ese país tampoco, también es parte de lo que ha producido una figura como Putin. Por lo que vemos en su comportamiento, un loco, este, enfebrecido no es. Se ve que es alguien que mide, que calcula, que probablemente se equivoca porque lo que más parece es que está cada vez más aislado de la sociedad y de la realidad, que probablemente está solamente rodeado de consejeros que no se atreven a cuestionarlo, que si alguno lo cuestiona termina siendo expulsado de ese círculo cercano, que solo se regodea en sí mismo y que por eso puede cometer estos actos de brutalidad creyendo que va a obtener un resultado rápido y como hemos visto no ha sido el caso. La reacción de Ucrania ha sido muy fuerte y Rusia ha tenido que estar bajando sus expectativas constantemente de qué es lo que iba a hacer en Ucrania. Jorge, he escuchado a algunas personas que opinan que Vladimir Zelensky hubiera evitado la destrucción que han hecho si simplemente aceptara que el gas pasara por ellos para Rusia. ¿Tú crees eso como algo serio? No, yo creo que aquí evidentemente hay muchos factores que han intervenido para desatar esta guerra terrible que está ocurriendo en Ucrania. El nacionalismo ruso siempre ha querido eclipsar cualquier otro de los que existían en el antiguo imperio. Ucrania, los rusos la consideran la madre y el centro de su historia, un poco como si fuera un lugar mítico de fundación. Entonces al convertirse en una nación soberana después de la muy desafortunada división de la Unión Soviética realizada por entonces los presidentes de Ucrania, Rusia, que era Yeltsin y Bielorrusia, para expulsar finalmente a Gorbachev como presidente de la Rusia, de la Unión Soviética de entonces. A partir de ahí, por supuesto, hay una situación de tensión generalizada, una crisis económica y política brutal en el antiguo imperio soviético, una intervención de los poderes occidentales, una occidentalización también muy rápida, el neoliberalismo llevado a su extremo, la formación de los que llamamos oligarcas, estos multimillonarios rusos que se aprovecharon de esa situación de fragilidad del Estado para volverse infinitamente ricos en complicidad con el poder político. Y luego pues toda la época muy errática de Yeltsin hasta que finalmente Putin toma el control y se dedica minuciosamente a tratar de reconstruir esa vieja idea, no tanto de la Unión Soviética, sino probablemente anterior, imperial, aliándose con la iglesia ortodoxa y recuperando el poderío militar y económico, sobre todo a través del gas, vendiéndoselo a toda Europa, que se vuelven en algún sentido cómplices también de ese ascenso ruso. A partir de cierto momento, también hay muchos especialistas que hablan que había que tomar en cuenta las precauciones que Rusia exigía sobre la neutralidad de los países que eran de su órbita. Pero esto muy rápidamente se acaba cuando primero los países bálticos entran directamente en la Unión Europea y en la OTAN, que hasta ahí todavía Rusia lo toleraba, pero luego el amago de que Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas pudieran entrar tanto en la Unión Europea como todavía más peligrosamente para Rusia en la OTAN. Eso crea una situación exacerbada de tensión. Viene la guerra de invasión de la península de Crimea, donde se apodera Rusia de ella, y a partir de ahí no hace sino crecer más la tensión. Sin duda, la invasión rusa a Ucrania es un acto de brutalidad y absolutamente ilegal, pero eso no elimina que haya que tomar en cuenta que probablemente las medidas geopolíticas adoptadas por Europa, por la OTAN y por Estados Unidos también precipitaron de alguna manera esta invasión. ¿Por qué escribiste este libro, Partes de Guerra? Pues para investigar yo mismo, y espero que los lectores también, muchos de estos temas. Como tú sabes, mi generación, siguiendo el ejemplo de Carlos y de otros escritores del boom, lo que empezamos escribiendo eran libros que nos interesaba mucho salir de México, estudiar otras culturas, ser cosmopolitas, novelas que buscaban tener esos homenajes a la ambición que tenían Carlos y todos sus compañeros de generación, y mis primeros libros que empezaron a circular pasaban en Alemania, y en Rusia, y en Francia, y en otros lugares, y sin embargo, como a partir del 2006, el México que habíamos vivido, que sospechábamos y queríamos que iba a ser un México pacífico y más justo desde que pasamos a la democracia, se volvió el reverso, se convirtió en un infierno, se convirtió en un cementerio, con esas cifras de las que hemos hablado hasta ahora. Entonces, de pronto, es como si mi generación y las siguientes no hubiéramos tenido remedio. Aunque tal vez hubiéramos querido seguir escribiendo sobre otros temas, sobre otros lugares, sobre otras épocas, los niveles de violencia se volvieron tan inauditos que nos pasó lo que decía la artista mexicana que vive en España, Teresa Margoyes, que se preguntaba, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar si no es de 250.000 muertos o de 100.000 desaparecidos? Entonces, lo que nos ha pasado a muchos, y este es el tercer libro, digamos, al hilo que escribo sobre México y sobre la violencia en México, después de las elegidas y de una novela criminal, es porque la desazón y la intriga respecto a por qué nos convertimos en una sociedad tan violenta en tan poco tiempo. Antes del 2006 éramos de un país de unas violencias soterradas, pero no de esta violencia explícita, que son cifras de un país en guerra, son cifras de un país en guerra civil. Entonces, escribí este libro para tratar de responderme yo, a través de los personajes que son neurocientíficos, ¿de dónde viene esta violencia? ¿Por qué este estallido de violencia? ¿Por qué no somos capaces de frenarla? Entonces, estos neurocientíficos se comportan un poco como detectives para tratar de investigar, analizar, proponer hipótesis, teorías, tesis distintas que se contradicen, ¿de dónde viene esta violencia inaudita? Porque esa era también, desde luego, mi gran pregunta. Para eso escribí esta novela, para tratar de entender mejor de dónde viene esta violencia, para también, tal vez, poder ofrecer soluciones a esos ámbitos de violencia. Mencionaste que la violencia aparece al salir a Dani y Eva del paraíso, pero yo creo que la violencia evidente comenzó con sus hijos, con Caín y Abel. Pues sí, tienes razón. Es que si vemos los orígenes de nuestras ficciones, las primeras ficciones que crean los seres humanos, pues tenemos de un lado, por ejemplo, el Génesis y la historia de Caín y Abel, o tenemos la Ilíada, que finalmente son dos historias de guerras fratricidas, de guerras entre seres humanos cercanos. Entonces, sí, ahí está también, parece, justo nuestras primeras ficciones las inspira nuestra propia violencia. Caín matando a Abel, o los diez años de la guerra de Troya, hasta que finalmente los griegos, los aqueos, terminen destruyendo por completo Troya. Entonces, sí, pues ahí está claro cómo nuestra fijación está tanto en la violencia que es lo primero que glorificamos y que plasmamos en obras que ahora llamaríamos literarias, por más que el Génesis apareciera originalmente como una obra aparentemente religiosa, pero finalmente son dos ficciones distintas, de dos culturas que nos forman, de un lado el mundo judio-cristiano, del otro el mundo clásico greco-latino, y ambas están fundadas en la violencia. Pero ha pasado tantos miles de años y la violencia permanece, o sea que no ha cambiado. Pero mejoramos un poco, dice Steven Pinker, este pensador tan polémico, en este libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que si comparamos proporcionalmente la violencia de nuestros días con la de hace 50 años, o 100, o 200, o 2000, estamos en el momento menos violento de la historia de la humanidad. Y en eso tal vez tenga razón en términos absolutos, pero no en términos relativos, porque hay muchos lugares en el mundo donde la violencia, como tú dices, es peor que en otros. México es uno de los casos más claros. Si comparamos el siglo XX mexicano, después de la revolución por lo menos, con Europa, digamos desde los años 30, México finalmente fue una sociedad mucho más pacífica que Europa durante la mayor parte del siglo XX. Y en cambio ahora, si comparamos, México es una sociedad infinitamente más violenta que la europea. Entonces también puede pasar que sociedades que tienen ciertos niveles de tranquilidad, de pronto esos equilibrios son tan delicados que si algo lo rompe, se quiebra por completo la sociedad y terminamos pasando a lo inverso. Si aquí en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española eran unas descargas de violencia inauditas, cuando México en cambio era un país relativamente pacífico, ahora estamos al revés. Europa parecía una sociedad muy pacífica, ahora tenemos una guerra directamente en Europa otra vez. Y México sigue siendo ahora un país violentísimo, frente al México relativamente pacífico de casi 70 años. Jorge, te agradezco mucho que nos hayamos podido encontrar aquí y la conversación, como siempre, fantástica. Delicioso, como siempre, Silvia, querida. Muchas gracias. Desde Madrid, Jorge Volpi y su novela Partes de Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!